Música Aleluya Oh 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 Profetizos Sobre el pueblo se le entra en la salvación Profetizos de todo color Profetizos de todo color Profetizos de todo lo que Dios Ha dicho de Cuba Este es el tiempo renovado Lo que ya el Padre puso Existemos para Cuba Yo profetizo Que todo el año Que los profetas han dicho Aleluya a través del Espíritu y el Padre Es el año de la bendición Este es el año Se lo realizó Es el año de la bendición ¡Atráimos! 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 ¡Gracias!